Esto es un triángulo rectángulo ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto ¿Lo ves? Que es como una esquina Pues lo que son como una esquina Se llaman ángulos rectos y miden 90 grados Te lo explico porque lo vas a dar este año ¿Vale? Ya lo has dado ¿Y estos ángulos cómo son? Había dos agudos ¡Ay! Muy bien Porque forman un pico Te puedes pinchar con ellos Bueno, con los otros también, pero menos Muy bien Estos son vértices Bueno, pues había un hombre hace muchos años Que estaba aburrido Y no tenía otra cosa que hacer Y se puso a dibujar triángulos rectángulos Y se dio cuenta De que Esto Que tiene un nombre todo raro Que es hipotenusa Tiene relación con estos lados Que se llaman catetos Cateto 1 Y cateto 2 Se dio cuenta De que a esta la vamos a llamar A, B y C ¿Por qué las llamo A, B y C Y no hipotenusa, cateto y cateto? Porque esto es un nombre muy largo Y como lo tengo que escribir un montón de veces Si lo escribiera así Me iba a tirar toda mi vida Entonces se dio cuenta De que esto Al cuadrado Que eso sí que tú no sabes lo que es Es igual a esto al cuadrado Más esto al cuadrado Vamos Que si tú coges un triángulo Y este lado mide 4 Y este lado mide 3 Tú puedes calcular cuánto mide este El cuadrado de un número Es el número por sí mismo Y en el lado te pregunto Si hago 4 al cuadrado Más 3 al cuadrado 4 al cuadrado es 4 por 4 ¿Cuánto es 4 por 4? 16 Y 3 por 3 ¿Cuánto es? Y 16 más 9 ¿Cuánto es? 25 25 Y ahora ¿Hay algún número Que he multiplicado por sí mismo De 25? 1 por 1 No 2 por 2 4 3 por 3 9 Muy bien 5 Entonces Él descubrió Que si tú le dabas este 3 Y este 4 Este me dio 5 ¿Cómo te ha quedado? No me digas que no es flipante ¿No? A mí me parece un truco de magia ¿A ti no? ¿No? Esto no sabes cuánto mide Y de pronto sabes cuánto mide Sin regla ni nada Para mí es un truco de magia Ya está Ya puedes hacer tus cosas Mírame Frank Y si te doy Un cateto Y la hipotenusa Puedes sacar el otro cateto ¿Vale? 5 al cuadrado Es igual a 4 al cuadrado Más B al cuadrado 25 igual a 16 Más B al cuadrado 9 igual a B al cuadrado B sería 3 ¿Vale? Primera parte de Pitágoras Dijo Más B